Hola Rodríguez Alonso, confirmado el paro por 48 horas para el lunes y martes franceses. También una nueva propuesta paritaria. Una propuesta paritaria que nosotros volvemos a reiterar, tiene que tener por lo menos dos ejemplos. Uno que tiene que ver con el pago de la deuda total de la paritaria 2023 y otro que tiene que ver con una propuesta salarial para el 2024, propuesta salarial, que a nuestro entender tiene que tener como salario de referencia. El salario de diciembre con el 36,4% y tiene que tener en línea con los índices de inflación. También hemos resuelto que en caso de que el gobierno de la provincia no convoque a reunión paritaria, estamos facultados para fijar el fecho para unas nuevas 48 horas de paro. Rechazo de la propuesta paritaria, paro de 48 horas del 26 y 27 de febrero, movilización provincial, en el caso de que tenemos una nueva convocatoria, vamos a revistar otro palo de 48 horas y vamos a fijar las fiestas de la provincia. Y creo que es una votación histórica que yo creo que expresa el malestar que tenemos los docentes. Ahora, qué interesante pensar por qué ese malestar de los docentes, ¿no? Y creo que ese malestar de los docentes viene en primer lugar por la propuesta paritaria. Una propuesta que está muy lejos de la expectativa que tenemos. Un malestar que también tiene que ver por cómo se informan las cosas. Porque también hubo muchísimo malestar cuando el gobierno intentó desinformar, no solamente a toda la comunidad, sino también a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, diciendo que iba a haber un aumento del 43,38% cuando en verdad era el 7%. Y también un malestar, porque empezamos el 4 de enero empezamos la primera reunión paritaria y lo hicimos con una expectativa, la expectativa de poder llegar en tiempo y forma a iniciar el siglo electivo. ¿Y sabe qué nos encontramos? Que lo que propusimos el día martes pasado era exactamente lo mismo que el 4 de enero. Y suma malestar también lo que por estas horas ha hecho el gobierno, esto de que no ha habido mociones por la aceptación. Hoy el ministro dijo que no ha habido mociones para que los docentes vayan a trabajar. No, los docentes, vamos a ir a trabajar. No vamos a empezar el 26 de febrero. Ahora, no vamos a empezar el 26 de febrero porque no hubo mayoritariamente una posición que tenga que ver con aceptar la propuesta. ¿Por qué no hubo una posición que tenga que ver con aceptar la propuesta? Porque indudablemente, tres meses en donde tuvimos una inflación del 20% en enero, una similar prácticamente en febrero, y se estima algo similar en marzo, pero por esos tres meses el gobierno ofrece solamente un 7% encima, anclado a un salario sin el aumento del beneficio del mercado. Y hoy te dice de alguna forma que el 43% lo paga este gobierno. No, bueno, el 43%, de ese 43% hay un 36,4% que es deuda 2023. Por consiguiente, el aumento real es el 7%. ¿Y cuál es el despasaje, Rodrigo, respecto a este 7% y los dos meses que tendrías pagado? Nosotros decimos claramente, tiene que haber una cláusula de actualización automática. Y la cláusula de actualización automática que la tiene que dar el Instituto Provincial de Estadísticas y Censo. O sea, cuando la alta inflación sería de un 40%... Nosotros lo que estamos cambiando es, espérate vos, nos están ofreciendo un 7%. En enero yo hubo un 20%. Yo hubo un 20%. Entonces, nos parece que el gobierno de la provincia debería tomar otra política. Y la política que tiene que tomar el gobierno de la provincia tiene que ver con dejar de preocuparse solamente por los que producen, por los que generan empleo, por el biocombustible, por las retenciones. También tiene que preocuparse por el trabajo. Rodrigo, usted dice que la... ¿Tiene que ver con el aluncio del gobierno sobre el gobierno? Por supuesto, porque eso además implica que los docentes cobremos menos. Este paro, que es 26 y 27, el día 26, también tiene que ver con lo que está sucediendo nacionalmente, que es algo inédito, incumplir la ley, que todos los docentes del país cobremos menos porque no se estira el Fondo Nacional de Incentivos Docentes. Bueno, ahí va a repasar los números. 882 compañeros definieron rechazar la propuesta paritaria, 129 aceptar la propuesta paritaria. La resolución de la Asamblea Provincial es un paro de 48 horas el 26 y el 27 de febrero, una movilización provincial el 26 de febrero a partir de las 10 de la mañana, desde la Plaza de Soldados hasta la Casa de Gobierno, junto con otros sectores, y en caso de que no se nos composta una nueva reunión paritaria para mejorar la propuesta, tenemos habilitado 48 horas más de paro. Me quedo con la última frase que dijo, que el gobierno le importan mucho los productores, y además usted, se lo doy vuelta, ¿usted dice que la educación no es importante para este gobierno? Lo que yo estoy diciendo es que si los trabajadores y la educación es importante, tiene que haber medidas en ese sentido. Tiene que haber políticas en ese sentido. Escuchamos que con total razón se habla de los que producen, se hablan de los que generan empleo, se habla de las retenciones, se habla del biocombustible. Ahora, ¿vamos a hablar de los trabajadores? ¿Vamos a hablar de lo que estamos perdiendo del poder adquisitivo? ¿Vamos a hablar de lo que le está pasando a la mayoría de la clase trabajadora que encima no nos cumple ni el acta paritaria? Esto estaría antes que los docentes para el gobierno, según. Nosotros lo que creemos es que el gobierno tiene que modificar la política. Y modificar la política implica una nueva propuesta paritaria que dé cuenta de lo que nosotros veníamos planteando el 4 de enero. Para preguntarle, dentro de todo lo que se habla en paritaria, muchos hablan de inseguridad también. ¿Ustedes plantean la seguridad de las escuelas para que no roben cables, para que no las destruyan? Bueno, hasta ahí la palabra justamente de Rodrigo Alonso, como representante de AMSAFE. Repito, 48 horas de paro para lunes y martes, similar a lo que propuso SADOC, por la diferencia de que puede llegar a extenderse 48 horas más. Y el lunes, movilización a casa de gobierno. Perfecto, Manuel. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Andrés. Manuel Olchese, desde el móvil, con el paro de AMSAFE, resuelto entonces, paritarias docentes no arrancan las clases el lunes 26. En Aire de Santa Fe, las noticias primero, siempre.